¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Tronix y esta vez nos encontramos en un vídeo del celular, de la One no, porque lamentablemente el día de hoy mi internet se puso en el plan de que no me iba a dejar jugar ningún juego de la One, o sea, es lo que no me gustó, o sea, que a huevo necesitas internet para poder jugar, porque te sale ese pinche... cartel o título que dice, no, inténtalo nuevamente, tu conexión no se puede, o no sé qué, pero no, pero bueno, aprovechando ese error, pues les traigo hoy un juego de celular, que es muy bueno, como podrán ver, ya es de Marvel, o sea, como se pueden dar cuenta, o sea, tiene muchísimos héroes, muchísimos, tanto héroes como villanos, y como pueden ver aquí, o sea, cada héroe tiene como su trajecito, y acá, o sea, entre tres trajes a cuatro cada uno, ¿no? Pero, o sea, sinceramente el juego es muy bueno, porque es como, ¿con qué juego lo puedo comparar? Es que no, 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 es como un tipo de RPG, pero pues, es muy bueno, es muy bueno, o sea, vean aquí está este wekenis Black Yellow Jacket, o sea, Capitán América, Puño de Hierro, vean ahí está Hall Buster, Pantera Negra, o sea, y como pueden ver, cada uno tiene, tiene diferentes, o sea, diferentes trajes, o sea, lo malo es que, bueno, como en todo juego free to play, pues tienes que invertir dinero, ¿no? Vean al hall aquí, o sea, su pinche personaje, está gigantesco, o sea, y lo bueno es que aquí también puedes jugar, este, con tus amigos en línea, aunque, listo, subir un poco más de nivel, o sea, y como pueden ver aquí, o sea, mi dinero, ahí lo pueden ver, o sea, tengo casi medio millón de moneditas, si quieren que, bueno, si es que les gusta el video y me dejan aquí en el, eh, y prueban el juego, eh, abajo en los comentarios me pueden dejar, si, pueden dejar este, si quieren que les enseñe a conseguir todo ese dinero, ¿no? O sea, hay, hay truquillos de misiones para poder conseguir todo eso, y van aquí ya, o sea, mis personajes ya están demasiado, uff, ven aquí Iron Man nivel 25, 25 y, 23, si no me equivoco, 26, o sea, es Iron Man, Spider-Man y Carnage, ¿no? Mira, aquí ya estamos haciendo una misión, es aquí, ¿quiénes son estos? Voy a hacer la pantalla de carga de Spider-Man, el pinche hombre araña negro, si no me equivoco, y la vieja, no sé sinceramente quién sea, y también lo que no me gustó es que tarda mucho, mucho en cargar la, bueno, es la pantalla de carga, no sé por qué estoy grabando, o sea, como en el, no sé si bajen los FPS, pero no creo, en sí, el juego tarda mucho en, en cargar las misiones y todo ese pedo. Ay, Dios mío, Dios mío, y pues sí, el internet me troleo, pues sí, ¿qué más me queda? No los puedo dejar sin vistos, o sea, ya llevo cuatro días en subir videos a mi canal, y no lo quiero dejar inactivo, ¿eh? Y lo malo es que cuando el editor del celular no se puede recortar, bueno, pero aquí ya empezó, o sea, como les digo, o sea, vas eligiendo cada personaje, y aquí te vas moviendo, o sea, como pueden ver en la, ahora sigue en la pantalla, cada personaje tiene diferentes poderes, o sea, lo hicieron demasiado bien, o sea, porque son un kingo de personajes, son como unos, sin mentir, son unos 60 entre villanos y héroes, y cada uno tiene su, su propio, su propio estilo, o sea, tienen sus propios ataques, o sea, no son con los otros juegos que, que los pinches ataques se repiten, o así, o sea, es el juego de Marvel que más me ha gustado, había otro como de tipo peleas, pero ese manera es repetitivo y aburrido, ¿no? Pero esto, o sea, puedes hacer esto, puedes ir a jugar en línea y matarte a tus tres contra tres, o sea, sí es un desmadre. Y lo que más me gustó del juego es que no te cuesta, o sea, no te cuesta subir tu personaje, porque en verdad, en verdad el juego, o sea, te regala muchas cosas, te regala que si para subir una estrellita, que si para hacer esto, que si para hacer el otro, o sea, en sí el juego no es como pay to win, o sea, que tengas que a juego gastar dinero, porque, bueno, yo ahorita todo lo que llevo de juego, que serán dos días, o sea, ya tengo unos 30 personajes, o sea, se los juro, o sea, llevo la mitad de la campaña, porque, bueno, una campaña de celular no puede ser tan raro, o sea, tan, que no mames, güey, dura 100 horas, ¿no? O sea, no es normal, mira, aquí me estoy enfrentando a Play, el cazador de vampiros, que sus películas a mi gusto son buenas, ¿no? Algunos no les gustarán, a mí, a mí me gustan, y aquí le está partiendo la madre con el Spider-Man, o sea, primero fue con Carnage, pero me iba a ganar, y, pues, cambia a mi personaje más bueno, que es a este del Iron Man, y, bueno, aquí la habito como un especial de ulti, o no sé qué, ese bien, pum, lo mato. Eh, bueno, y regresando, o sea, en serio, pruébenlo, denle una oportunidad al juego, o sea, en serio, en serio es muy, muy bueno, o sea, y es entretenido, o sea, es no viciante, pero, pues, para pasar el rato, ¿no? Por si tu Xbox te trollea tu Play 4, no sé qué pedo, o sea, o quieres despegarte de los típicos juegos, este es un juego muy bueno para que le des una oportunidad, y pruébenlo. Y como les digo, si quieren el truco para conseguir un chingo de moneditas y todo ese pedo, pues ahí déjenlo en los comentarios, ¿no? Eh, no es tan difícil, de hecho, es fácil, o sea, te darás cuenta solo, o sea, neta, denle una oportunidad, y, bueno, creo que eso sería todo, amigos, eh, perdón por no traerles un gameplay de Kwan, pero, pues, bueno, ya les había dicho, ¿no? Que fue lo que pasó. Bueno, yo me despido, bye, deja tu...